Pues buenas a las a todos, soy Trax y un sed, bienvenidos a un nuevo vídeo de Europolensales4 Y hoy voy a dar mis primeras impresiones sobre cómo creo que va a estar el DLC Emperor una vez se lance ¿Vale? Porque muchos tenemos la impresión de que coño, se han pegado prácticamente dos años para traerlo Va a ser un gran DLC, ¿no? Va a ser un buen DLC Bien, yo lo que os quiero decir aquí al respecto es que mucha parte del trabajo, incluso diría yo que la gran parte del trabajo Que han hecho sobre Europolensales4 a lo largo de estos casi dos años Ha estado prácticamente centrada en el parche 1.30 que va a estar disponible gratuitamente para todos Son cosas como nuevas provincias, como cambios de equilibrio, con un montonazo de cambios de calidad de vida que se vienen Con un montonazo de otro tipo de cambios mecánicos que también van a llegar gratuitamente con el parche Bien, ¿qué es lo que trae la expansión que va a costarnos 20€? Son las siguientes características que ahora vamos a analizar Si están bien o están mal En primer lugar, un papa poderoso Se ha rehecho completamente la fe católica Y gracias al DLC vamos a tener acceso a nuevas mecánicas y a nuevas opciones Como la posibilidad de recolectar diezmos con el papado ¿Vale? La posibilidad de hacer bulas papales Y también, pues, es cierto que tanto el papado va a tener una serie de nuevas misiones Con las cuales vamos a poder formar el reino de Dios en la Tierra También podemos colocar cardenales, que va a estar una mecánica que tiene muy buena pinta Así que, todo sea dicho, las mecánicas nuevas relativas al cristianismo y al papado tienen muy buena pinta A esto se le suman las siguientes novedades El concilio de Trento y la contrarreforma Es una especie de hacer una coalición O proponer un enfoque hacia la reforma Por parte de los católicos, que va a ser el concilio de Trento Pueden escoger una actitud más conciliadora o una actitud más dura ¿Vale? Es una mecánica de respuesta para los católicos frente a la reforma Que también tiene muy buena pinta Aun con todo, hay que probarlo ¿Vale? Para ver qué tal están Los sistemas del Sacro Imperio Romano También tienen muy buena pinta ¿Vale? Por lo que hemos visto hasta ahora Esto del tema de los incidentes imperiales Que hay bastantes Son una serie de eventos Una cadena de eventos Que van a afectar al imperio Y que los electores Incluso el emperador tendrá acciones especiales que toman al respecto Son, por ejemplo, el tema de la febusita El tema de las guerras del campesinado El tema de la herencia de Borgoña En fin, hay bastantes, bastantes cambios Aparte, tiene nuevas mecánicas El imperio va a poder ser centralizado o descentralizado Dando así lugar a una idea de un estado muy poderoso centralizado Como podría ser el Sacro Imperio Romano Germánico Unificado Por así decirlo Pero también puede dar pie a un estado descentralizado En el que los príncipes sean muy muy poderosos Tengan bonus de manpower Tengan bonus de impuestos que recolectan Etcétera, etcétera, etcétera Entonces esto es algo que tiene muy buena pinta también La verdad Todo el tema del Sacro Imperio Romano Revoluciones rehechas Las revoluciones son algo que se enfoca más bien al final de la partida Ya lo sabéis Normalmente hay un país revolucionario Y el resto pues obtiene una serie de maluses Al malestar hasta que declaran la contrarrevolución O la reacción El momento en que empiezas la reacción con un país Pues ese malestar se te reduce muchísimo también Porque al fin y al cabo te estás enfrentando a los revolucionarios Se ha rehecho un poco el tema de las revoluciones Va a saltar de forma distinta Se va a adaptar un poquito según los países de los que esté saliendo Y van a tener mecánicas únicas y propias Que también tienen bastante buena pinta De todos modos Esto no se la dedicó mucho tiempo en los diarios de desarrollo Así que pienso que es algo que especialmente tenemos que probar ¿Vale? No es algo que vayamos a ver con tanta facilidad Como lo de la religión católica O lo del Sacro Imperio Romano Pero es algo que se tenía que tocar Se ha tocado Y tenemos que ver qué tal Porque al fin y al cabo Es uno de los pilares del DLC Me ofrece algo más de dudas Que todo el tema del Sacro Imperio Y de la religión católica Como digo Pero hay ganas de probarlo La fe usita Pues básicamente es que Bohemia tiene su propia fe protestante Van a tener sus propios eventos Va a generar un nuevo incidente Uno de los incidentes del imperio Sobre el cual se va a poder actuar bastante Va a tener una cadena de misiones únicas Y va a tener mecánicas únicas también De la fe usita Tiene bastante buena pinta Va a ser un país bastante jodido de jugar Y es algo que está ahí Sin más Tiene buena pinta Hegemonías Primer Big Alert del DLC Las hegemonías es algo de lo que Peor pinta tiene probablemente Y es que es una forma de que Un país que está muy adelantado Una de tres categorías Que son una gran armada Un gran ejército O un gran poder comercial Un gran poder económico Puede declarar una de las hegemonías ¿Vale? Hay tres hegemonías Como digo Cada país va a declarar una en principio O sea un país Quiero decir Van a ser tres países distintos En principio En cada partida A los que las declaren Y van a obtener bonus todavía más grandes Para chetarse más Más límite de flota Más límite de tropas Más manpower Etcétera Etcétera Es una forma de chetarse muchísimo Es algo que sinceramente No tiene muy buena pinta ¿Vale? Es una mecánica que no ha sido muy bien recibida Por la comunidad Es una forma de que los países Que ya van más Muy por delante Se pongan todavía más por delante Y en fin Es una mecánica Que hace que las grandes bolas Que existen al final de la partida Sean todavía más grandes Por lo tanto Hay que probarla Todo se ha dicho Como todo lo que estamos viendo hasta aquí Hay que probarlo Pero es cierto que no tiene Muy buena pinta Vamos a dejarlo en las misiones Para el final ¿Vale? Defensor de la fe Se ha rehecho todo el tema De defensor de la fe Ahora hay 5 tiers De defensor de la fe Pero Al contrario Que lo que habíamos pedido Que es que Las fes Fuesen escalando En función del desarrollo Que tuviesen los países Que son de esa fe Las fes escalan En función de la cantidad De países Que tienen esa fe Es decir Si por ejemplo Hay 25 países católicos El defensor de la fe Va a tener un tier Pongamos el tier 3 Si hay 50 países católicos El defensor va a tener El tier 5 De defensor de la fe Es decir Que va a ser un defensor de la fe Todavía mejor ¿Cuál es el problema de esto? Que hacia el final del juego Conforme se alarga la partida Que es cuando más nos interesaría Que los defensores de la fe Fueran más tochos Va habiendo menos países en el mundo Por lo tanto Es algo bastante opuesto A como son las mecánicas Del juego base Todo el mundo pidió Que en vez de por cantidad de países Lo hicieran por tamaño de desarrollo De los países que son de esa fe Eso tendría más sentido Porque por ejemplo Si hay menos países musulmanes Al final de la partida Porque se ha ido unificando el islam Van a ser países Con mucho más desarrollo ¿Vale? Es casi imposible Que haya un defensor de la fe Con 50 países ¿No? Es muy difícil Que haya 50 países De la misma religión Salvo que sea la católica Y aún así Con las reformas Es muy complicado ¿No? Así que lo del defensor de la fe Sinceramente Tiene bastante Bastante mala pinta Otra de las opciones Que se ha propuesto Hasta Bueno Otra de las mecánicas Que van a ser de pago Y que es cierto Que es muy útil Es la posibilidad De provocar rebeliones ¿Vale? Tú ahora en una provincia En la que tengas malestar Tú hasta ahora Podrías hacer tratamiento severo Enviar un misionero Podrías hacer también La posibilidad De cambiar la cultura ¿Vale? Ahora vas a tener una opción más Que es forzar una rebelión Provocar esa rebelión Eso Creo que te costaba un poquito De poder militar Pero lo que hacía Es que salían el doble De rebeldes Al instante En esa provincia En la que provocabas La rebelión Haces que salgan el doble rebeldes Pero a cambio Acabas con esa rebelión Cuando a ti te interese ¿Vale? No tienes que esperar A que aparezca Cuando llegue un momento Pues que a ti No te puede interesar Así que Sinceramente Esto es algo que es útil Es una mecánica Que han escondido Por así decirlo La han tapado detrás Del muro de pago Que es pagar 20 euros Como podéis ver aquí O 15 libras y medio O 20 dólares Lo que sea Que es realmente útil Es una mecánica Que es realmente útil Que va a estar bien Con cualquier país Con el que juguemos ¿Vale? Compremos el DLC Es una mecánica Que nos va a venir bien Jugemos con el país Que juguemos Ahora bien Como digo Es una mecánica de pago Si nos parece Mejor o peor Que introduzcan mecánicas de pago Si me preguntáis A mi personalmente No me gusta Que pongan las mecánicas Por los DLC Prefería que lo pusieran Gratuitamente con el parche Como hacen en otros juegos ¿No? Finalmente 20 misiones nuevas 20 árboles de misiones nuevas Vamos a... Bueno Creo que Lo de las 20 misiones nuevas Lo voy a guardar Para hacer un vídeo exclusivo Viendo todos los árboles de misiones Que he enseñado hasta el momento Que son bastantes Ya los han enseñado todos Si no me equivoco Y sinceramente Es algo un poco agridulce O sea Quiero decir Está muy bien Son 20 países Que van a recibir misiones propias Que nos van a ofrecer Un montón de partidas Para ver el nuevo DLC Para probar todos los cambios Que tiene el juego base ahora Que como digo El 70% De las novedades Que vamos a tener El 9 de junio Vienen Gratuitamente En el parche 1.30 ¿Vale? O sea Que eso lo vamos a probar Gratuitamente todos Ahora bien 20 árboles de misiones Pues aquí Sinceramente Hay algunos que pintan mejor Y otros que pintan peor ¿Vale? El de Lubeck Que estuvimos viendo ayer Por ejemplo Pintaba muy bien ¿Sabes? Es un árbol Que me ha parecido bastante original Que te propone cosas distintas Un poco a una partida habitual Que te lleva por caminos Que son un poco distintos A una partida habitual No tan centrados En conquista 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 10.000 territorios Sinceramente Pinta muy bien ese árbol Por ejemplo Pero luego Por otro lado Tuvimos por ejemplo El de Alemania Que también lo vimos ayer Y el de Alemania Pues sinceramente Es un árbol Bastante simple Quiero decir Lo que te propone Es muy ambicioso Pero Es un árbol central En un país De late game O de mid game De cuando ya has formado Alemania Y es súper exigente No me pareció Que estuviera especialmente Trabajado Sinceramente Es decir Que los objetivos Que te propones Están bien Y las recompensas Están bien Pero no me pareció Especialmente original Pero por ejemplo Como vimos por otro lado El de Lubeck Está muy bien ¿No? Aún así Todo esto Lo tenemos que probar Pero mis primeras impresiones Del DLC Es que quizá No pinte tan bien Como podríamos haber esperado De un DLC Que se ha desarrollado Durante dos años ¿Y por qué pienso esto? En primer lugar Porque las novedades Positivas que trae Pues quizá No son tan importantes Para el juego Como podamos esperar Y por otro lado Porque creo que es una forma Un poco De que Si queremos Apoyemos al desarrollo Porque como digo Todo el trabajo importante Que se ha hecho Todo el trabajo Gran parte del contenido Nuevo que se ha creado Está disponible De forma gratuita Y yo creo que este DLC Hay que enfocarlo Como una forma De apoyar el desarrollo Del juego En el caso De que estemos contentos Con todo el trabajo Que se ha hecho Hasta el momento Insisto A la hora de jugar Con católicos Yo creo que va a ser Un DLC obligatorio Especialmente si quieres Jugar con el papa O si quieres jugar En Europa ¿Vale? Si quieres jugar En Europa Casi 100% seguro Que alguno de los nuevos Árboles de misiones Que se introducen Te interesan Ahora bien Ahora bien Si en general No juegas en Europa Es decir Es decir No es el Holy Fury El DLC Como digo No os fieis Solo de mi opinión Esperaros a ver La opinión de más gente Cuando salga el DLC ¿Vale? Miraros las streamers ingleses Miraros reviews de texto Miraros reviews de Steam Mirad mi vídeo también Si queréis Cuando lo saque Y todas estas cosas Pero a lo que voy Es que Este DLC Aun pintando muy bien En algunos aspectos No es el Holy Fury De Europa Universalis 4 Nada más chicos Espero que os haya resultado De interés este vídeo En cualquier caso Y nos vemos en el próximo Chao chao